hola mis jardineros y jardineras cómo están bienvenidos nuevamente a nuestro canal para los que no me conocen mi nombre es marta y bienvenidos a nuestra comunidad jardinera antes de seguir con este vídeo los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos también me pueden seguir por isa como el jardín de marta y sin nada más que decirles comencemos bueno mis jardineros para el día de hoy les traigo un vídeo de cómo reproducir nuestras coronas de cristo por esquejes me han pedido mucho y me han dicho mucho cómo se reproduce una corona de cristo a mí no se me dan yo siempre les he explicado y no me canso yo no me canso de explicarles y enseñarles cómo es que se reproduce una corona de cristo por esqueje entonces acá tenemos esta corona de cristo vamos a a sacar dos esquejes de esta corona puede ser este que tengo acá bueno este va a tocar por este lado porque acá tenemos ya un esqueje que le está saliendo miren como lo tenemos acá ya de grande quería cortar la bajita pero me va a pesar desperdiciar este esqueje que hay acá entonces vamos a cortar puede ser acá para que ese esqueje se nos dé bien vamos a cortar en diagonal para que hacemos este corte así para que éste está sabía de acá de esta parte salga y no se quede ahí estancada sino que seque para que resane rápido vea entonces acá que vamos a hacer a secar bien ambas las vamos a secar hay personitas que son alérgicas a esta savia yo por el momento no soy alérgica ya me ha caído en varias partes de las manos y no me hace absolutamente nada entonces siempre vamos a procurar por secar bien el esqueje y vamos a echarle puede ser canelita en polvo yo en este momento no tengo canela en polvo tengo cal se le perdió el rotico tengo es cal entonces secamos bien y luego le colocamos cal para que ya no deje de deshidratarse porque si dejamos que ahí me perdonan que tengo unas uñas terribles porque he estado arreglando mis plantas y cuando no está arreglando las plantas mejor dicho acaba con las uñas y yo soy una muy delicada de uñas y entonces se me acaban totalmente pero no importa yo doy la vida por ellas acá vamos a echarle también a ésta ya está bien se quita vamos a a que quede bien untadita de cal y no resane bien bueno podemos dejarlos los esquejes que se se sequen dos tres días ya eso sí depende de del tiempo que usted quieran dejar resanar que se queden bien los esquejes o los pueden sembrar de una de una vez no hay problema mientras el sustrato esté seco que ya les voy a enseñar el sustrato mientras el sustrato esté seco no tenemos por qué por qué pensar que se nos va a podrir la plantica si el sustrato está mojado yo nunca he sembrado el sustrato mojado mojado no una vez siempre unos esquejes en 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 el sustrato húmedo para mirar a ver qué tal se me se me daban así y si no pues siempre me gusta es más en el sustrato seco no sé me parece como como mucho mucho mejor en el sustrato seco entonces acá ya nos nos quedaron nuestros esquejes cortados en diagonal y así en esta en esta posición es que enraizan más rápido bueno antes de seguir con el vídeo voy a saludar unas jardineras asiria delgado martínez el jardín de colores marisol tapia maría arevalo ceneida osorio un saludito para ellas que dios me las bendiga por ese apoyo que me están brindando y no se olviden suscribirse en a mi canal y seguirme en apoyando de esta manera para que sigamos creciendo que dios me las bendiga siempre siempre estos fueron los que acabamos de de sacar de la planta por acá tengo estas son de unas plantas que tengo en la entrada también están recién cogidas de la planta esta no tienen cal porque les voy a enseñar si les echamos cal o así sin cal igual nos va a enraizar sino que es para las personas que se les haga tan difícil tienen que hacer de varias maneras estas no tienen nada y están y están acabaditas de de cortar de la planta de ahí se ve bien bien el corte que están fresquitas acá en este recipiente para que no tengamos que hacer tantas tantas materitas para cada una porque a veces el espacio no nos dan entonces acá en este recipiente vamos a a sembrar nuestros esquejes que pasó con el cuchillo regálame el cuchillo vamos a hacer un agujerito y vamos a colocar el esqueje de esta manera lo apretamos eso sí requiere que los apretemos para que no se muevan más que todo cuando ya empecemos a regar no se nos vayan a a mover de a mucho estos esquejes que estamos sembrando acá para que se nos den bien recuerden que los vamos a regar dentro de ocho o quince días ya es dependiendo como los vamos viendo si lo vemos que se van a deshidratar demasiado sus hojitas se van a a opacar mucho entonces les echamos un toquecito de agüita como para hidratarla no vamos a echarle a todo el al recipiente no lo vamos a atascar mucho de agua sino solo un toquecito para hidratarlas para que ellas puedan enraizar en forma esta la escogí de de las plantitas que tengo en la entrada pongamos esta de este lado que queda como muy parecida es roja y esta es fusia parecieran ser de las mismas pero no y esta es la amarilla que no puede faltar el amarillo no puede faltar en mis en mis coronas bueno entonces yo les voy a estar enseñando más adelante como se van dando mis mis esquejes recuerden que cuando sembramos nuestros esquejes los vamos a colocar en sombra quince días a los quince días vamos a regar un poquito solamente alrededor de nuestra plantica recuerden que no vamos a llenar el platón de agua sino simplemente a cada plantica le vamos a regalar un poquito de agüita para que se hidrate pasados otros quince días ya las vamos sacando al solecito puede ser sol filtrado otros quince días en el sol filtrado ya luego a los otros quince días las ponemos ya en sol directo porque ya hay donde están ya están cogiendo raíces y nosotros las vamos viendo que ya tienen hojitas nuevas y todo eso y así es que se se dan estos esquejes muy fácil no olviden suscribirse a mi canal dale like compartir con amigos familiares vecinos para que sigamos creciendo y sigamos aprendiendo que es lo más importante siempre vamos a aprender cualquier cosita cualquier cosita vamos a aprender de un videito y nos vemos en un próximo video chao mis jardineros we máxima mal la mel le 畏 no lo y Gracias por ver el video.